Hola, mi nombre es Lupe Gajardo, soy diseñadora de vestuario y directora creativa de mi marca desde el año 2009. El próximo febrero 2021 lanzamos nuestra próxima colección en una de las semanas de la moda más importante del mundo y queremos concretar este proyecto que estoy segura va a poner patas arriba en la industria del diseño de la moda y que va a revolucionar totalmente la forma en que pensamos y cómo concebimos la cadena de distribución, ejecución y construcción de las prendas de vestir. El proyecto que estamos presentando propone una nueva visión y ejecución en la cadena de producción y consumo en la industria de la moda que, como bien sabemos, es una de las más contaminantes del planeta. ¿De qué se trata? Se trata de abarcar las soluciones del vestir y del vestuario de manera amplia, creativa, democrática, mucho más sustentable y además colaborativa. Este es un proyecto que te invita a ser parte del proceso creativo desde el inicio hasta la ejecución de los diseños finales. ¿Cómo es esto? Según tu aporte vas a tener acceso a los patrones de nuestra próxima colección de vestuario Preta Porter 2021, instrucciones de confección y masterclass técnicas conmigo para que puedas armarlas donde y cuando quieras. Vas a poder descargar los patrones de manera digital de tus diseños favoritos y los vas a poder hacer en los materiales que tú quieras, en los colores que tú quieras, desde tu universidad, desde tu casa, desde tu escuela. Además, este proyecto te invita a intervenirlos y proponer un nuevo diseño a partir de lo que nosotros te estamos entregando. Con esta colaboración, Derooted espera mostrar el enorme potencial cuando usando tecnologías como Spark AR de Facebook y Instagram, como Spark AR de Facebook y Instagram para amplificar la creatividad entre creators. Lupe's approach and thinking in this upcoming collection spotlights our shared interest and passion in a product's lifecycle, as well as how the use of open source technologies can democratize the creative process, giving the ability to reach a broader audience of creators. By making the patterns available to creators of all types and levels and by showing them the basics of how to produce their own pieces, our hope is to nurture this form of creation and collaboration. The pattern provides a foundation, while the instruction and insight provide inspiration to create, remix, alter and make this your own. From materials, colors, cuts, anything you think of adding or taking away, each collaboration becomes a piece between you and Lupe Gajardo.